Hola amigos de youtube, les traigo un nuevo video, espero que les guste, que les fascine, que les llene de emoción este juego Se llama Mortal Kombat, se que no es tan nuevo verdad, pero muchas personas me lo han pedido Y es uno de los juegos más adictivos que yo he tenido verdad Hoy les mostraré como instalarlo, perfectamente para que no tengan ningún inconveniente Si necesitan algo solo pregunten, antes que empecemos, suscríbanse, denle like y comenten por favor Cualquier cosa que necesiten, solo con su comentario yo sabré que es lo que necesiten Empezamos, vamos al explorador Una vez hecho eso Vamos a la carpeta de GAMEGAS Como podemos ver, solo es una carpeta que hay que descomprimir nada más, trae los datos de la aplicada de verdad Le damos aquí Y le damos extraer Ustedes pueden dirigir cualquier ruta Que ustedes deseen Que esté verdad Yo no le voy a dar porque ya lo tengo descomprimido Una vez hecho, les aparecerá un archivo Bueno, aquí no me aparece como ya lo tengo instalado Pero les mostraré el archivo Como vemos, ahí está el archivo Este archivo Le damos mover Damos en ADRE Android OBB Y ahí lo pegamos Yo no lo voy a hacer porque lo tengo hecho Una vez hecho eso Instalemos el El APK Le damos instalar Le damos instalar Una vez instalado les aparecerá El logo del Mortal Kombat Le damos al juego Como podemos ver Nos aparece un aviso Pero le damos Sin aceptar Y esperamos Puede tardar un poco Pero vale la pena Chavos Bueno, no tarda mucho En este procedimiento Solo esperamos un poquito Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y que te chequen, me apoyen con un buen like y que se suscriban por favor. Gracias. Y que te chequen, me apoyen con un buen like y que se suscriban por ver el video. De aquí podemos cambiar. Como podemos ver amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya fascinado este gran juego. Espero que me puedan apoyar un poco. Gracias por ver este video. Muchas gracias. Me despido. Nos vemos hasta la próxima.